Presuntos pandilleros de la cofradía dañaron tres patrullas al momento de acudir a un auxilio. Preventivos fueron recibidos a pedradas. La noche del viernes, Omar Antonio Torres, policía municipal de Ciudad Fernández, solicitó el apoyo de sus homólogos de Río Verde, manifestando que varios sujetos lo querían atacar, diciendo que uno de ellos traía en sus manos un machete. A la llegada de los preventivos, fueron recibidos a pedradas, logrando dañar las patrullas 216, 219 y 212. Los presuntos de inmediato se dieron a la juga. Policías municipales dieron alcance a José Agustín López Sánchez, alias El Guti, de 20 años de edad, presunto cabecilla de la banda que se dedican a realizar desmanes en el ejido. José Luis González Perales, de 20 años, le acompañó a las sendas preventivas, quedando los dos a disposición del Ministerio Público, por los presuntos delitos de lesiones, ultrajes a la autoridad, daños, portación de arma blanca, más lo que le resulte. Se dijo que el Guti es la presunta persona que liderea a un grupo aproximado de 15 jóvenes y adolescentes, quienes cometen diversas fechorías, entre robos y daños a vehículos particulares y casas de habitación. ¡Gracias!